El sello Superbrands que reconoce a las marcas más exitosas galardonó a Itálica, empresa 100% mexicana, por la excelencia en sus productos y la calidad en el servicio. Este reconocimiento es gracias a la confianza y la preferencia de nuestros más de 2 millones y medio de clientes en México. Al entusiasmo, la dedicación y el trabajo de todos los colaboradores que trabajan en Itálica. Un gran compromiso y un sentido de responsabilidad para todos nuestros clientes en México y en Latinoamérica. Es un reconocimiento muy importante que se da a las empresas más importantes del mundo. No es un fin, sino un principio. Y lo que estamos logrando en México lo queremos lograr en los otros mercados en donde tenemos presencia. Itálica se consolida como una de las mejores marcas a nivel mundial. Con Itálica tú también puedes hacer más.